en este piso, rostros conocidos, grandes amigos, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo le va a los chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. Chuzo González, Maxi y Leguizamón. Muy bien, excelente. Bienvenido. Se los ve relajados, se los ve bien, lunes a la mañana. Con ese mate. ¿Eh? Con un matecito, se me apropiaron del mate los muchachos. Sí, sí. Vamos a hablar de... Chatbot, inteligencia artificial, aplicada a, en este caso, el servicio de mensajería, con qué fin, quiénes lo llevan adelante, para qué sirve, ¿eh? Maxi, que es desarrollador, y Chuzo, bueno, en concepto de la parte de marketing, ¿no? De crecer producciones. ¿Es así? Vamos a darle la palabra a él. Vamos a darle la palabra a él. Que arranque sobre este... Bueno, bendiga la audiencia primero. Gracias por la invitación. Por favor. Acá con mi compañero Chuzo. Y nada, te podemos contar un poquito, si querés, que es el tema del chatbot, ¿no? Para empezar. En principio, el tema este es importante, como es bastante innovador el concepto, voy a tratar de codificarlo y hablar en un idioma que no sea técnico para que sea divertido a esta hora de la mañana. Que sea entretenido y lo podamos comprender. Claro, claro. Va a ser muy sencillo. El tema es así, Facu. Los chatbots, lo que hacen, que se pueden hacer en todas las plataformas, Instagram, Facebook, WhatsApp, SMS, todo lo que es mensajería de comunicación, es aplicar la inteligencia artificial, que no es nada más que la automatización sobre información para que el usuario pueda hacerse entender, tener un diálogo, que sea un servicio. Claro, poder evacuar alguna pregunta, alguna información que estén buscando, sin que haya alguien del otro lado tipeando las respuestas. ¿Esto es así o no? Pensalo de esta manera. Cualquier organización que tenga una demanda que un ser humano no pueda canalizar, bueno, podés contestar 30 WhatsApp a la vez, de distintos temas. Claro, exacto. Sobre todo cuando la demanda es muy grande. La automatización tiene sentido cuando la demanda supera la capacidad del humano, ¿de acuerdo? De responder preguntas frecuentes. No digo que no interprete y que piense el chat, pero a modo simple, en principio, lo que se trata de hacer es automatizar esa demanda. Claro. Entonces ahí se convierte en un servicio útil. Correcto. ¿De acuerdo? Señor González, usted viene a hablar de básquetbol acá. Sí, gano. Qué bárbaro, porque hay novedades, ¿entendrán? En ese mundillo siempre hay cosas para contar. Sí, totalmente. Me dice, tiene más pantalla que Guido Casca, el tío González, últimamente. Yo no sé si estoy así realmente, pero bueno. Ganó, ganó el Real. ¿Qué lo tiró? Es que pasa que Martino, anoche estábamos charlando. Ah, sí, sí, sí. El tipo es así, muy completo. Ya llegará su momento, de desarrollar todo ese asunto. Mañana estamos con eso. No, en realidad, estoy acompañando a Maxi, yo creo que es la evolución, es lo que se viene. Creo que la inteligencia artificial cumple ese rol, atendiendo las distintas plataformas, como lo dice Maxi. Yo tengo la suerte de conducir una empresa de 25 años en el mercado y por ahí el deporte es más fuerte naturalmente y lo que me ha hecho público y cuando estuve a punto de dejar la carrera empecé mi empresa y la verdad que me pone bien esta es la otra parte que no hablo habitualmente y para mí todo lo que es innovación, todo lo que es la tecnología misma, siempre me gustó y yo creo que cuando nos juntamos con Maxi lo primero que es visualizar eso y la evolución de la inteligencia artificial que de última es un servicio para aquello lo que entre nosotros la cabecita no da a responder. Entonces, me parece que lo que se viene y a nivel nacional no hay mucho y lo tenemos en Entre Ríos, lo tenemos que cuidar, Maxi le vuela la cabeza, entonces eso es lo más importante que tenemos. Escúchame, ¿y se han asociado para tratar de colocar este tipo de desarrollos en distintas empresas? Es que en realidad es el servicio, nuestra empresa es una empresa de servicio y esto como nosotros lo venimos haciendo con equipos de trabajo me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Esto es común en nuestra capital, en Buenos Aires, acordamos que las empresas se unan para el bien común que de última es brindarle este apoyo para brindarle este apoyo a nosotros hay muchas empresas de valor y herramientas. Es así, es así. Bueno, y en esto de... Para seguir con la temática creo que le vamos a tener que automatizar el WhatsApp al chuzo. Ah, para el personal, el de él. La demanda no supera, entonces, no es mala. Después de las 8 prendemos el robot. No es mala, no es mala. Claro, por horario funciona. Gente que ya se están ocurriendo ideas, ¿viste? No, gente que ha apelado a esta estrategia, si se quiere, es la gente de los chicos de la fiesta de disfraces. Sí, sí, sí. ¿Cómo es este tema del contacto de WhatsApp de la fiesta? El contacto de WhatsApp de la fiesta de disfraces es un bot que vos desarrollaste que hace. Mirá, la fiesta de disfraces creo que es una muestra espectacular, lo veníamos hablando con el chuzo, porque van 50 mil personas. Hoy estamos hablando de que hace 10 días que estamos con el chat online de WhatsApp que está en la bio de Instagram de la fiesta de disfraces, lo pueden linkear ahí. Ajá. Y tenemos más o menos unas 5 mil personas que le contestamos a razón de tres mensajes por persona, suponete. Sí. ¿Cuántos mensajes contestó el robot a la gente de la fiesta de disfraces? que quieren ir, quieren cita de información. Un montón. Entonces, a eso es lo que iba hoy. No podés poner personas a hacer eso. Claro, no podés poner gente, recurso humano a contestar mensajitos de WhatsApp de una fiesta tan grande. Hay un tema ahí que dijiste una cosa que los que saben hacen hincapié. Cuando vos decís el mensajito de WhatsApp, nosotros a veces, y no lo digo mal, lo minimizamos al mensajito de WhatsApp, pero en realidad hoy es la herramienta que tiene Latinoamérica una penetración muy importante. Chile el 80% usa WhatsApp, Argentina un poquito menos, Brasil es el tope de gama en el uso. Entonces, es la plataforma número uno de comunicación donde te llegan mensajes de tus amigos, de tus seres queridos. Ese mensajito en esa plataforma se convierte en un tesoro. Vos imaginate que compite un mensaje con una notificación contra todas las notificaciones adentro de tu dispositivo. Me haces acordar a un tema de Candent de actualidad también, qué se hace con toda esta información que anda dando vuelta. Es una mercadería, una mercancía muy preciada en estos tiempos de Big Data, de Cambridge Analytics, y demás. Si bien el tema de la automatización en este caso nosotros lo hacemos con un objetivo de prestarle un servicio de preguntas frecuentes pero que interprete a la vez no solamente un menú sino que interprete a la hora de preguntarle una pregunta compuesta que lo entienda y que le devuelva esa respuesta. Sí se puede utilizar como base de datos y un montón de cosas y tenemos desarrollado alguna experiencia con él pero el objetivo a priori es ese. No digo que no se pueda hacer el tema de Big Data y la cuestión que mencionaste recién pero es una escala superior. No nos olvidemos que dependemos de conectividad en la provincia de Entre Ríos. El uso de cómo se usan las herramientas también porque el WhatsApp imaginate que no todo el mundo te pregunta buenos días cómo le va cuál es la ubicación de la fiesta de frases te preguntan abren el WhatsApp y dicen dónde queda y el robot tiene que entender eso. Claro, claro. Por eso la inteligencia artificial tiene sentido si no sería una respuesta automática. Exactamente. No es lo mismo. Ahí encontramos la diferencia fundamental. Chicos, tenemos que seguir con otras cuestiones. La verdad que es súper interesante el tema. Muy interesante. Como para presentarlo yo creo que está. Ahora, Chuzo, yo no sé si decirte a vos que le des pie al móvil con Evangelina Ramallo porque tiene que ver con el básquetbol. Está el señor pero es muy ganador. Las dos son ganadoras. Evangelina, jugadora de hockey que la rompía. Son gente exitosa. Y Maxi, el referente nuestro en Entre Ríos como entrenador. La verdad que lo felicito a Maxi. Totalmente. La verdad que para nosotros es un orgullo para Paraná y para Entre Ríos y para el país. Y ha sido un placer tenerlos ambos. Muchísimas gracias. Gracias, Fácula. González, Maxi y Leguizamón. Gracias. Ahí estamos, Evita. Vamos contigo y nuestro agasajado invitado. A ver, voy contigo acá, me acerco. Vení. Ahí ya están, ya están listos. Muy bien. Con el desayuno, todo. Ahí estamos, mirá. Claro, todavía no lo abrimos. Estábamos esperando este momento. Bueno, y se ha desarmado un poquito, pero porque yo lo traje. Pero ya te lo voy a mostrar, ¿eh? No, no, porque esto es en vivo. En vivo estamos abriendo el desayuno para, vená, Maxi, lo que te trajimos. ¿Qué tal eso? Un desayuno bien argentino, dijimos. ¡Qué rey! Porque no sé si habrás extrañado un poco todas estas cosas. Tenés pastelitos, alfajorcito de maíz, mucho dulce de leche, Maxi. No sé si estaba dentro de tu dieta últimamente. No, no, la verdad que no y extrañaba bastante esto, el asado y sobre todo en las facturas que, bueno, que no hay, obviamente. ¿Qué estabas desayunando en China una semana atrás, un poquito más? Nada, nada, no había, la verdad que, nada, de esto nada, seguro que nada. De esto nada. Bueno, Maxi, para los que se están sumando a la pantalla de Canal 9 Litoral, el hombre al que le, bueno, también es un poco los ojos de la oveja Hernández, este, no solo los ojos, sino también